Hola amigos, buenos días. Vamos a salir ahorita del hotel y voy a ir a tomar una radiografía. Sé que muchos están hablando y diciendo que por qué el sucio de la pelea, que por qué le quité mérito a una victoria. No es que le quite mérito a una victoria y yo sé lo que sentí arriba del ring. Tengo muchos años boxeando y aún así estuve entrenando muy fuerte. Jamás minimizo a una peleadora. Jamás, sea quien sea, lleve el récord que lleve, jamás la minimizo y eso lo aprendí con Riyotogo. Lo aprendí con ella, bajé, pedí la revancha y después demostré qué es lo que ella había hecho. Bueno, no demostré, salió a la luz lo que ella había hecho con los guantes y ese día antes de la revancha le cambiaron los guantes y le pusieron unos nuevos. A ella y a mí. Porque los de ella estaban jadados y estaban levantando el colchón. Es por eso que ahora decían, es que por qué lo ensucias, por qué haces sentir mal. Si ven las últimas peleas de Julian, sí es una chica que boxea y por eso yo sabía que iba a ser una buena pelea. Es una chica que trae técnica y íbamos a dar, yo boxeo también, íbamos a dar una muy buena pelea. Pero lo que no me entienden chicos es que yo soy de las que me muero en la línea. Y ayer lo decía así. Dije, no me voy a bajar. Tenía ganas de tirar los guantes y bajarme porque no entendía qué era lo que pasaba cuando ella me pegaba. Porque hasta en los brazos cuando yo detenía los golpes, sentía como si fuera un palo. Yo traté de encontrar explicaciones ayer en la noche ya en mi cuarto pensando a ver en qué fallé, en el reclamo de los guantes, que porque no sé aguantar. No, no. Esto no es nada a todo lo que he aguantado durante mi carrera, durante mi vida. Son más los golpes que me han dado fuera del ring que arriba del ring. Más duros. Y esto me voy a levantar y quiero la revancha, la revancha directa. Ya hablé con mi promotor, quiero la revancha directa. Y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar. Felicidades a Julián. Haya hecho lo que haya hecho. La pelea como haya sido, ganó. Le levantaron la mano. Hoy ella es la campeona. Pero la vida da revancha. Y papá Dios sabe que no le miento. Y siempre tomo en cuenta a todas mis compañeras con las que yo peleo o con las que he peleado. Nunca las minimizo. Nunca las minimizo.